Acabas de decir, continuamos con las diferentes actividades desde el área de deportes. En este caso estamos a full con el tema de las actividades deportivas con los ámbitos escolares. Así que bueno, este día jueves vamos a continuar con los Juegos Deportivos Escolares. Esta vez continuamos en Club Comercio, pero con la disciplina Handball. Así que bueno, todas las instituciones de nivel primario se van a hacer presentes ahí para esta disciplina tan linda a partir de las 8.30 horas. Así que bueno, simplemente con los últimos detalles para que ya con mucho optimismo que llegue el día jueves. Bien, esta jornada, ¿hasta qué hora durará? Y calculamos, más vale que todo, depende de cómo vaya transcurriendo los partidos y los diferentes juegos que se den, pero bueno, calculamos que entre las 8.30 y las 13.30 horas ya vamos a estar culminando. Así que bueno, esperando simplemente que llegue el día y que dé inicio la competencia. ¿Es decir que por la tarde no habrá ese tipo de actividades? No, no, no. Es de la mañana hasta la hora del mediodía. Ahí se va a realizar todo el evento. Así que bueno, simplemente esperando que llegue el momento y para dar inicio y para poder disfrutarlo. Bien, y este sábado también se abre una nueva jornada de deporte. Así es, así es. Tenemos una jornada interbarriar de fútbol infantil. Así que bueno, va a ser la primera. Estamos con todas las expectativas. Vamos a tener en Polideportivo Municipal muchísimos niños de nuestra ciudad, de todos los diferentes barrios. Así que bueno, estamos ahí con los profes de fútbol organizándolo hoy y siempre, como te dije anteriormente, con las mejores expectativas y para que ellos puedan disfrutar de este evento tan lindo y tan esperado que bueno, que lo vamos a tener este día sábado y que seguramente lo van a poder disfrutar a pleno. Bueno, seguir trabajando para... desde la educación, porque bueno, nuestro intendente, la gestión tiene como prioridad trabajar con las escuelas. Así que bueno, simplemente invitar a todos a que se puedan llegar a Club Comercio, a ver a los chicos como juegan en este caso con el Humble y van a trabajar para nuestros vecinos. Muchas gracias y saludos a todos.